Desde el principio del mes de marzo, la Junta Central Electoral emitió una orden de retirar vallas de propaganda política en lugares públicos. A pesar de haber dado un plazo que culminó el 30 del mes pasado y posterior apoderó a los ayuntamientos para retirarlas, algunas, en su minoría, persisten. No, fíjate, tardío no. El ayuntamiento inmediatamente recibimos la comunicación. Iniciamos con lo que procede, con lo que mandan las leyes y los reglamentos. Procedimos a hacer un levantamiento de la publicidad que quedaba y también los contactos correspondientes con propietarios y precandidatos para que ellos mismos de manera voluntaria procedieran a retirar esas vallas y así evitar costos de operación al ayuntamiento. En su gran mayoría acataron tanto el llamado de la Junta como el llamado de este departamento. Y retiraron casi todas las vallas en su totalidad. Solo tenemos casos esporádicos, dos vallas específicamente, en lo que es el entorno del municipio, que es una de Juan Boca, que aspira a precandidato alcalde, y otra de un aspirante de La Peña, que aspira a disputado. Entonces, esas vallas entendemos que deben de ser retiradas lo antes posible. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.